Del mismo origen, de la misma cosecha, dos buenos granos de café pueden convertirse uno en un buen café, el otro en un café superior. El secreto está en la experiencia. Conocer a fondo los secretos de un café superior lleva tiempo. El tiempo de la morenita, que desde 1890 viene elaborando el café que más se toma hoy. Por su excelente calidad y su tradicional rendimiento. Café La Morenita, de sabor tropical.